Son las 7 en punto de la mañana, las 6 en las Islas Canarias. Muy buenos días, en unos instantes va a estar con todos ustedes Federico Jiménez Losantos. En este viernes 1 de marzo estrenamos mes, estrenamos mes y por supuesto también casi estación porque llegan de nuevo las lluvias, llegan además con intensidad en estos momentos. Bueno, pues el frente se extiende mañana, a partir de mañana por toda la península, prácticamente por todo el país, pero de momento hoy vamos a asistir, vamos a dejar chubascos fuertes en el cuadrante noroeste peninsular. Todo ello en el día de San David. Bueno, precioso nombre, son muchos los Davides que tenemos entre nosotros y desde luego también aquellos que forman parte del Club de Libertad Digital. Felicidades a todos ellos. Un nombre clásico, ¿verdad?, que se ha mantenido durante décadas y décadas y que sigue siendo entre los nombres favoritos por los españoles. Así que ojalá siga así porque de verdad que lo merece. Como les decía, los chubascos que regresan este fin de semana, que se van a ascender prácticamente por el país y aunque la lluvia suele traer un ascenso de las temperaturas, lo cierto es que en algunos puntos ahora mismo sí que hace frío y uno de ellos es el centro de la península. Por ejemplo, en Madrid estamos a 4 grados y hoy no vamos a pasar de los 12 grados. Así que abríguense, pónganse el chubasquero. El paraguas por si acaso empezase a caer alguna que otra gota, pero frío hace. La máxima nacional se registrará en Murcia y en Santa Cruz de Tenerife. Allí rozan los 22 grados. En ese entorno están. La estación la verdad es que muy agradable. En las islas, por supuesto, y también en Murcia. Y la mínima, bueno, el pelotón del Pasmo. Nada más y nada menos que 3 grados bajo cero. ¿Dónde? Cerquita del centro también, en Segovia. Buenos días. Seguimos a las 7 y 2 minutos, como siempre con Rosana Lavier y Daniel Muñoz. Vamos a ver si tratamos de explicar la situación. Esto está sucediendo en vivo y en directo. Estamos viendo no el desmoronamiento, sino la crisis, la fragmentación. Yo creo que, frente a los que creen que este es un gobierno normal, pues no sé, digamos como el británico, habrían caído media docena de gobiernos enteros, primeros ministros, etcétera, si pillan a la mitad de los ministros con todo el emplasto que han pillado a estos malvados. Porque son malvados. Son malvados, porque ir a forrarse cuando la gente moría y a costa de no dar lo que necesitaba la gente para protegerse, hace falta ser muy malvado. Y lo son. Y como lo son, vamos a ir contando esto como lo que es, no como el apocalipsis ya, ya. No, ya, ya, no. Ya, ya en un país normal. Este no es un país normal. España no es un país normal. Desde el 11M no es un país normal. Nos hemos acostumbrado a vivir con la mentira. Y desde que está Sánchez en el poder, con este gobierno, que es comunista fundamentalmente, lo es desde que forma gobierno de verdad con Podemos y ha mantenido esa línea. No es que mienta alguna vez, es que desconoce la verdad. Los gobiernos comunistas no mienten ni dejan de mentir. Hacen propaganda. Y lo estamos viendo. ¿Qué sucede? Que de vez en cuando, como estamos, quieras que no, en Europa, y los españoles queremos vivir en democracia, suceden cosas de las que pasan en democracia. Por ejemplo, ayer, pues un personaje que es de Torrente, de Torrente Valencia. La banda de Torrente, que es muy buena, venía a mi pueblo, a las fiestas. Yo tengo gran aprecio. No, no he estado nunca en Torrente, pero ahora siempre en Torrente. Bueno, Torrente sea en valenciano, Torrente le hemos llamado siempre, por lo menos en Teruel. Y apreciamos mucho las bandas y luego los conjuntos musicales por la noche. Pues este hombre de Torrente, que ya se ha convertido en un personaje cómico, gracias a Carlos Latre. Y ayer me lo había recetado. Pero, efectivamente, es una cosa extraordinaria. Sale alguien con la música del padrino arrastrando una manta. Que son de esas cosas que solo se le ocurren a un cómico. ¿Y qué hace con la manta? Nada. Pues yo voy con la manta, voy tirando de la manta. ¿Tira de la manta? No, no tírala de la manta. Yo vengo defendiendo que esto es un diálogo de ampones. Es decir, que lo único que no ha contado Sánchez es que el de Torrente es tan chulo como él. Y tan sin escrúpulos como él. Pero claro, lo de ayer reconozco que no me lo esperaba. ¿Por qué? Pues porque están jugando ya restos. Dice, bueno, ya me lo juego todo a lo que sea. En el póker, o al negro, o al rojo, si juegan a la ruleta, o más bien a la ruleta rusa. ¿Por qué? Pues porque no tienen ya prácticamente nada que perder. Todos los, a partir de ahora, si se les salió una investigación como Dios manda, los fondos en el extranjero se bloquearán, salvarán algunos, pero la mayoría no podrán disfrutarlos. ¿Por qué? Porque hay un año de instrucción detrás. Y hay muchas pistas. Pero ayer comentábamos aquí el caso de Sánchez. Porque, que yo sepa, Sánchez no es empleado de la señora de Sánchez. Que yo sepa, Sánchez no depende de Begoña Gómez. Es más, juraría que Begoña Gómez no ha sido investida, presidenta del gobierno. Y por tanto, su consorte, pues no tiene que dar explicaciones. Yo creo que es al revés. Nadie piensa que Coldo actuaba por su cuenta, sino por cuenta de Ábalos. Nadie pensará que Begoña actúa por su cuenta y no por cuenta de Sánchez. Bueno, es que ella es muy libre, sí, será muy libre, pero para tener influencia o cuentas con el marido o nada de nada. Yo insisto en la columna de hoy, la sagrada familia Sánchez Gómez. Ayer sale Marichus Montero, que es que a mí me encanta, porque me gusta cuando los socialistas son muy tontos y meten la pata. Yo soy profundamente antisocialista. Socialista es un error, el socialismo es un error gravoso, ruinoso, y ya cuando es el comunismo, que es el socialismo llevado a sus consecuencias lógicas, es un crimen. Pero cuando veo a un socialista tonto, me gusta porque así por lo menos esa superioridad moral, que es la base de su poder, que la derecha crea que es superior moralmente. La izquierda es una basura, pero lo sabemos los que venimos de ahí. Y los que han estado siempre en la derecha, pues no se enteran, piensan que son como los demás. No son como los demás. Piensan que eso es un partido más. No es un partido más. Piensan que los comunistas son una fuerza política. No son una fuerza política, son la fuerza política. Y ayer comentábamos esto de Begoña, que aparece con el hombre clave, el Aldama este, Víctor de Aldama, que es el dueño del Zamora Club de Fútbol, y que estaban gestionando, pues ya, asuntos de cientos de millones de euros. Y yo es que no me puedo creer que Begoña Gómez habla con los de ERE Europa, compañía a la que rescatan con nuestro dinero casi 500 millones de euros. Hay dos versiones, 400 muchos y otros que son casi 600. Yo no sé qué más da, estamos ya, es un atraco a nuestros bolsillos. Yo no me puedo creer que Sánchez no sabía que Begoña Gómez se estaba entrevistando con estos tíos que se dedicaban a cobrar, porque es la misma trama. La misma trama que gestionaba las mordidas, las mascarillas, etc., pues es la que estaba gestionando con ERE Europa que rescataran la aerolínea, porque dijo a Balos que era estratégica. A Balos, a Balos, lo dice. ¿Por qué? Porque es la misma. Es la trama, es el gobierno. Ya hemos perdido la cuenta de la cantidad de ministerios que están pringados en esa historia, pero solo en lo de ERE Europa hay tres vicepresidentas, tres que son o han sido, Marichus, que ahora es la número dos, Calviño, que lo ha sido, y Teresa Rivera, que es la que siempre estorba y que ha tenido, tiene rango de vicepresidenta también. Será por vicepresidentas. Luego este pone a un tío que es Bolaños, que es el que corta el bacalao, pero bueno. Pero tres vicepresidentas avalaron esa operación en la que estaba de por medio Begoña Gómez. Dirán, no, es que solo ofrecían proyectos eólicos. Para eso te escaparraron, hombre, ¿cómo que proyectos eólicos? Salvar pueblos vacíos, sí, hombre, sí. Son gente generosa. Eso son maneras de trincar dinero público, como las renovables, etcétera. Voy a crear espacios de lujo en pueblos abandonados. Ya me dirás, ¿cómo, Pepito? ¿Qué hacemos? Cogemos dinero público para eso, nos lo quedamos y luego ni ocio, ni... Queda el negocio del ocio. Es decir, el toco mucho verde, eco sostenible. Pero reconozco que de vez en cuando estos zampones sorprenden. Y ayer estaba en la entrevista con Dieter Brandao presentando el libro. Se lo debía. La última vez se lo hice con Luis Herrero y hay que cuidar. Es que los aficionados son implacables. Bueno, y en ese momento, aparte de un señor del Club Libertad Digital, a quien felicito, año bisiesto, que cumplía 20 años, o sea, 80 para la gente del común, que se llama Felipe González, que es de nuestro club. Y entonces su hija nos mandaba nuestra felicitación, apoyo, tal y cual, muy conmovedor. Me cuento con que Ábalos ha dicho que las mascarillas suyas, luego eran suyas. Eran suyas. O sea, no, no era alguien y él las facilitó. Dice, mis mascarillas eran buenas. Las malas eran las de Armengol. Las de Armengol eran un fraude. Y añade, y como hay quebranto de dinero público, una estafa. Ni yo me hubiera atrevido a decir eso, pero claro, si lo dice Ábalos, ¿cómo no lo voy a suscribir? Y ahí, esta tía sigue siendo la tercera autoridad del Estado. Y es la que yo creo que tiene todos los números para salir. ¿Qué haría yo si fuera Sánchez? Es decir, si fuera un ser sin escúrpulos, una crisis de gobierno brutal. Es decir, echaba a todos, bueno, pero a todos, ¿eh? También podía nombrar el cónsul a algún mulo, a, no sé si en Bolaños no creo que sobreviviera, pero echaba a todos los ministros, porque es que prácticamente todos están pringados. Entonces dice, voy a acabar con la corrupción. Y la prueba es que me cargo al Consejo de Ministros. Solo sigo yo, que soy el bueno. ¿Y qué hace Esconilla en el PSC? Que esa es una gran cuestión. Si es que el material humano que tiene es tan malo, es tan de caricatura. Pero si es que la caricatura del atre es superior a Ábalos. Es superior. Bueno, vaya, alguna inteligencia tendrán. No, tienen impunidad, eso no es inteligencia. Robarle a un niño no es ser listo, es ser un malvado. Que le roba a un niño es alguien que no tiene defensa. Robar dinero del contribuyente, que está indefenso. Pero, por cierto, Marichus, y resumo, ayer dijo dos cosas extraordinarias en el mismo minuto. No hay ni un minuto. Primero, el hermano de Ayuso, un negocio ilícito, dice, bueno, un negocio ilícito quiere decir un delito. Porque hasta esta pobre, discapacitada, sin táctica, sabe que algo ilícito es delictivo, es un delito. Bueno, a lo mejor no lo sabe, pero lo es. Y a continuación dice, no metamos a las familias en esto, ¿eh? Vamos a ver, es que si metemos a las familias... No, no, estamos hablando de la trama, de la Aldama, del Coldo, de Ábalos y de Sánchez. Porque ahora sí que está Sánchez. Ayer el alcalde de Madrid dice, y lo decía con un punto de alegría, primero porque se casa ya, y luego está contento. Y luego, a pesar de lo que pasó ayer con el Atlético de Madrid, que fue una masacre en Bilbao. Pero bueno, pero dice, ahora sí que podemos hablar del caso Sánchez. Siempre ha sido el caso Sánchez. Pero ojo, y el caso Montero. Porque hoy sabemos por los medios que hace más de un año que Hacienda estaba investigando el fraude fiscal de toda esta trama. Y si Hacienda no lo sabía, no lo iba a saber la ministra de Hacienda. Que además, junto con las otras dos vicepresidentas, respaldó el rescate de Europa. Yo quiero recordar, me suena, una información de Carlos Segovia, creo, en El Mundo, diciendo que ninguna vicepresidenta quería firmar. Que lo del rescate de Europa olía muy mal, y que luego viene Europa a mirar, y que no. Pero al final, por supuesto, firmaron, ¿por qué? Porque Sánchez. Y Begoña Gómez, hasta nueva orden, es la señora de Sánchez. ¿Alguien se imagina, decía ya ayer, a Jill Biden o a Brigitte Macron reuniéndose con Fainé para una inversión? O Repsol tiene muchas inversiones en Estados Unidos. En Alaska, petróleo y esas cosas. ¿Alguien se imagina a Jill Biden reuniéndose con Joshua Yonimath? No, no, porque todo el mundo pensaría que es porque está cobrando favores del marido. Y eso que tienen un estatus legal. La primera dama de Francia tiene un estatus porque el presidente es como el rey. Y en Estados Unidos igual, es una república presidencial. Pero en España no tiene. Y sale Marichus, después de cabalgar a lomos de las familias. No sé qué me gusta más, si cómo destroza la gramática o la moral. Y va, y va, es que es tremenda. Dice que es parte de su trabajo recibir empresarios. ¿Qué me dices, Pepita? Anda. O sea, ahora la señora del presidente recibe empresarios. La señora del presidente no tiene ninguna función legal constitucionalmente establecida. Ninguna. Ninguna. ¿Alguna tendra? No, ninguna. Como si fuera soltero. Ninguna. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues que se va deteriorando. ¿Por dónde puede romper? Pues en teoría, digo en teoría, porque hablamos de gente sin escrúpulos. En teoría debería, hoy, si tuviera cabeza que no tiene, hoy dimitiría a Francino Armengol. Con lo cual ya plantea un problema de Estado. Estamos hablando de la tercera autoridad del Estado después del rey y el presidente. Pero, todo lo que ha salido, incluyendo lo de Ábalos, vamos, ¿cómo no vas a dimitir? Así que no sabemos lo que hará, Rosana. Bueno, pues de momento lo que va a hacer es ir a Baleares. Allí tiene un acto hoy previsto, con el día de la jornada especial en las Islas Baleares. Allí la tercera... Se esconde en casa. Sí, se esconde en casa o, al contrario, se muestra en casa. Nunca se sabe. Francina Armengol, como bien decías, Federico, es la tercera autoridad del Estado y como presidenta del Congreso. Y junto al exministro Ábalos y el ministro canario Ángel Víctor Torres, es en estos momentos una de las personas que figura en la investigación de la UCO, cuya implicación en la trama la sitúan en circunstancias muy complicadas. Tal y como les estamos contando en Libertad Digital, los investigadores han podido confirmar que Armengol adjudicó a la trama de Coldo el contrato de compra de mascarillas antes incluso de que se formalizara contrato alguno. Más grave aún es el documento que hoy publica en varios medios y que confirma que la expresidenta de Baleares, a la que se refieren como la señora en las conversaciones, avaló el material, la idoneidad y de las mascarillas, a pesar de conocer que el medio millón de unidades adquirido era de mala calidad y no protegía a los sanitarios. Tenemos ese momento, Federico, en el que ayer Ábalos se refiere precisamente a ese contrato de las mascarillas. No es Latre, es Ábalos. En el caso de que efectivamente hayan lanzado mascarillas, eso es una falsedad. Es lo mismo que le pasó al Ayuntamiento de Madrid, que eran mascarillas falsas, y por eso el Ayuntamiento se siente estafado. Ahí sí que hay un quebranto para las arcas públicas, pero no es el caso de lo que a mí se me pide cuentas. Bueno, es que es así. Sí, pero hay otra, decimos que el contacto de la señora Gómez, es decir, de la señora de Sánchez, es con Aldama. Y de Aldama no dejan de salir cosas. Y todo lo que sale, pues es lo que es una banda. No es una trama, es una banda. Ayer no recuerdo quién recordaba el tramabus que montó Podemos, cuando el PP, claro, los del PP son niños que no saben ni robar una tableta de chocolate al lado de esta gentuza. Pero mira que les montaron autobús con Rajoy y tal y cual, porque eran impunes y porque además el propio PP había creado a través de la Sexta la fuerza de Podemos. Pero es que lo de Aldama, vamos, esto es una banda organizada. Sí, según un auto del titular del juzgado central de instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, que forma parte del sumario y al que ha tenido acceso Libertad Digital, la pista de la sociedad ha llevado a los investigadores a Portugal, donde Aldama creó un entramado de hasta siete sociedades para tapar su patrimonio inmobiliario. El presidente del Zamora, considerado por los investigadores como el comisionista de la trama, estaría llevando a cabo una despatrimonialización de sus bienes en territorio nacional con ayuda de sus socios. Bueno, ahora les contaremos la última del diario golpista de la mañana, que dirige Wugurlian en una de esas operaciones de vergüenza propia de la Argentina de los Kirchner. Por cierto, ayer la Fiscalía Anticorrupción de Argentina ha imputado ya a Alberto Fernández, que anda por Madrid con un supermercedes por malversación de fondos públicos, para el marido de su secretaria, que aquí todo se triangula, y otro señor. Lo digo para que si lo ven por Madrid y en los restaurantes de lujo, lo saluden. Hola, malversador. Bueno, vamos con lo que vamos sabiendo. El sumario es gigantesco. O sea, aquí cada medio va entrando por donde puede, porque es que por donde entres te encuentras cosas. Y hay algunas, son muy llamativas. Pero, sin duda, el primero, y reconozco que lo digo con gusto, igual que lo de Armengol, el que está pillado, pero requetepillado, es Óscar Puente. El homínido que cogió para insultar a Feijo, el matón que trajo de Valladolid, donde había previo la alcaldía, que trajo de Madrid, el marido de Begoña. Y Óscar Puente es que tiene, según las versiones uno, según otros tres, hay un medio que ya saca cinco, cinco miembros de su ministerio, que son los mismos que estaban en la trama. El juez que investiga la trama corrupta en la que está implicado el Gobierno sitúa a Balas como intermediario y al Ministerio de Fomento como eslabón fundamental en la adjudicación de contratos que repartía cuantiosas comisiones. Los informes de la UCO incluidos en el sumario incluyen una secuencia de imágenes y transcripción de conversaciones derivadas de los tres encuentros que el pasado 2 de noviembre mantiene Coldo en el restaurante La Chalana con tres altos cargos dependientes del Ministerio de Transportes, cargos que ya estaban o que fueron ascendidos en el actual organigrama con Óscar Puente a la cabeza del Ministerio. Se trata del subsecretario de Transportes, del director general de Enfesa y del presidente de Adif, Ángel Contreras. Se cree que este grupo habría sido clave para obtener documentación e información sobre las investigaciones sobre la trama y la información obtenida por Avalos. En las conversaciones interceptadas aparece el nombre de Óscar que los investigadores atribuyen al ministro Óscar Puente, también el de Pedro, que en este caso identifican con Pedro Saura, actual responsable de Correos, donde habría acabado como responsable de seguridad Joseba, el hermano de Coldo. Saura se desvincula de cualquier relación con la trama. El Partido Popular ha solicitado a la AIREF una auditoría en todos los ministerios en los que pueda estar implicada la trama. El gobierno trata de involucrar al Partido Popular, ignorando la parte del informe de la UCO, donde los agentes explican que, a pesar de las referencias de Coldo a reuniones con Tellado y Alberto, nunca este se vio ni con el portavoz popular ni con el presidente del PP. Escuchamos a Cerdán, Pilar Alegría, María Jesús Montero, Miguel Tellado y Alberto Núñez Fijo. Pues sí, nos preguntamos quién es ese Alberto, que aparece también en el mundo. Está claro que Miguel Tellado también está ahí en alguna reunión con Coldo. Queremos a ver qué es lo que pasa. Y sobre que Ábalos supiera que... Y a ver quién es ese Alberto. Ministra, ¿qué le parece que la Guardia Civil señale al señor Ábalos como intermediador de la trama? Mire, yo lo único que puedo decirles, después de conocer las informaciones de esta mañana que señalan al señor Tellado y al Partido Popular, es que, lógicamente, tanto el señor Tellado como el señor Fijo tienen muchas explicaciones que dan. Lo que sí tiene que explicar hoy el Partido Popular es si realmente el señor Tellado se reunió con estos empresarios o se reunió con el señor Coldo, y qué era lo que hablaron y qué tipo de negociaciones llevaron a cabo. Sí, tengo relación con miembros de la trama todas las semanas aquí, en el Congreso de los Diputados, con la señora Armengol en la Junta de Portavoces, en el Pleno con el señor Ábalos, con el señor Santos Cerdán. Esa es toda mi relación con los miembros de la trama. Que dé todas las explicaciones. Que diga lo que sabía. Y que diga lo que sabe. Que no mienta. Que no mienta, aunque sea habitual en él. Ahora, ¿cómo tienen que estar realmente de mal? Por eso el golpe de que Ábalos diga, esto de Baleares sí que es una estafa, lo mío no, pero lo tuyo sí. Ya estamos colaborando con la policía. Ese es el momento en que los gangs se deshacen. Lo normal es que se maten. No descarto, ¿eh? Porque los gángsters, cuando hay millones de por medio, se matan. Son gángsters. Pero cuando Pilar Alegría, los que tienen que dar explicaciones, dice Pilar Alegría, Pilarín, estás mal de la cabeza. Pero que es que te dicen en el propio texto que se publica que nunca hubo reuniones. Esto es como cuando culpan a Feijóo de pactar con los separatistas con los que no quiso pactar. Y lo hacen los de Sánchez que sí pactaron. Es una cosa asombrosa. Pero es que además lo dicen, dicen, dicen cómo estarían también en algún momento de dificultad la banda de Coldo, Ábalos, Aldama y no sé si decir Begoña o Sánchez. Porque claro, ¿cuál es la jefatura ahí? ¿Quién manda? ¿Quién rescata en Europa? ¿Sánchez? O sea, ¿quién pone el dinero nuestro para rescatar a los contertulios de su señora? ¿Sánchez? O sea, no lo hace ningún otro. No lo hace Europa, no lo hace Pumpido siquiera, o que Pumpido lo que fuera. Pero lo hace Sánchez. Pero vamos a ver. Es que en el texto que publicaba El Mundo decía, claro, que iban a intentar a ver si pudieran hablar con Tellado, con Feijóo. Por supuesto, nunca llegaron ni a pedir la... No hay ni cita. Porque es que no llegaran a verse. Es que no llegaron ni a contactar. Pero queda claro en la información. Les da igual. También el hermano de Ayuso ha sido declarado absolutamente inocente de todo. Por todas las fiscalías, ninguno lo llevaba a juicio. Todo ha sido absolutamente legal. Les da igual. Mienten. Este es un gobierno típicamente comunista. Miente por principio. No es que mienta, es que desconoce la verdad. Solo entiende la propaganda. Y en esas estamos. Hoy lo del país es una cosa de broma. Bueno, broma pesada. Estos que van dando lecciones de ética, moral, política, sexual, de todo. Estos tíos hoy mienten como vellacos porque, repito, en el informe dicen que estos pensaron en ver, a ver si se podían reunir, pero nunca se reunieron. Bueno, pues que está claro, tienen que explicarlo. ¿Viene hoy Tellado? Sí, hoy viene a partir de las 8.40 de la mañana. Estupendo. Para que explique esto y otras cosas. Porque claro, la oposición ahora tiene una situación delicada. Delicada. Porque esto es un proceso y van saliendo cosas. Y a lo mejor si te fijas en lo que hay hoy, resulta que mañana o pasado sale otra cosa que te cambia la dirección. Hasta que salió Begoña, no estaba clara la implicación de Sánchez en la relación con la trama, pero Begoña, el dama Sánchez en Europa, eso es 500 millones de euros. Eso ya son cifras. La verdad, en fin, hay otra cuestión. Igual que Marichus, como ministra de Hacienda, es la que certifica el atraco en nuestros bolsillos para salvar lo que Abba los llamó una línea estratégica. Estratégico en Europa, ¿por qué? ¿Qué falta nos hacía Europa? ¿Qué ha quebrado? Pues que quiebre. ¿Qué me importa? Hay empresas que nacen y mueren y esa es la vida real del capitalismo legal. Cuando con dinero público se salva una empresa privada que contacta con la señora del presidente del gobierno, lo que tenemos es corrupción, no capitalismo. El capitalismo de amiguetes y de amigachos. ¿Y cuál sería la comisión sobre 500 millones para salvar la línea? Que si no habría quebrado. El hidalgo pinturero, porque hay un hidalgo mayor y uno joven que es de los reyes de la noche, tipo Pompidin, modelos, tal cual. Este, ¿cuánto? ¿Cuánto pagarías por salvar una empresa quebrada? Ni se sabe. Pero ellos estaban, sabían, sabían y la clave es lo de puente, sabían que estaban siendo seguidos. Y siguieron haciendo lo mismo. ¿Por qué? Por desesperación. No, por la seguridad que tenían en su impunidad. Porque llevaban haciéndolo mucho tiempo y les había salido bien. En fin, vamos a conectar con el planeta, con Iberia. Konichiwa, ¿sabías que Shibuya, Shinjuku o Ginza son nombres de los mejores barrios de Tokio y que pronto podrás pasear por sus calles? A partir del 27 de octubre, Iberia conectará Madrid y Tokio con tres vuelos a la semana. Reserva ya tu billete a Japón en Iberia.com. Iberia, cada día es el primer día. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Losantos. Bueno, ya saben ustedes que aquí la clave de esta legislatura y del poder de Sánchez está en amnistiar a los golpistas. Golpistas, terroristas, malversadores, en fin, los que tienen todos los delitos en su haber para ser condenados. Se cargó el delito de sedición, ha rebajado todo lo posible el de malversación, con la ayuda de la señora Chocano, a la que pusieron Casado y Teodoro, echando a Margarita Mariscal de Gante, ministra de Justicia, la primera ministra de Justicia del primer gobierno de Aznar, que es uno de los mejores que hemos tenido en democracia, persona, vamos, intachable, pues la cargaron a cambio de la ayuda de la Moncloa para cargarse a Ayuso, que ha sido su única obsesión. Y son las 7.39 y no han devuelto el carnet del PP, estos sujetos. Pero la historia del Tribunal de Cuentas, cuando se ha descubierto que la señora Chocano tapó el informe de Margarita Mariscal, el informe previo, donde se hablaba de que hay 3.748 millones de euros de Illa, sin explicar a dónde han ido. Ni se han ido a no pagados, ni se han llevado. Pero, claro, cuando aparece una cifra, solo lo he visto en un sitio, entonces, bueno, la credibilidad, pues, se va ganando, ¿no?, cuando sale más información. Lo de Begoña no, están las fotos, están las citas, eso es indiscutible, y además, lo ha defendido la ministra de Hacienda, en un día extraordinario, extraordinario para la oposición. Porque con los argumentos de Marichus Montero, lo que hay que hacer es empurar a Marichus Montero. Pero, bueno, ¿pero 133 millones en Luxemburgo? Pues, mira, de 748 ya tenemos una parte, ¿ves? Ya solo nos quedan 490. Bien, bien, seguimos para Bingo. Pero hay una cantidad de dinero monumental. Bueno, pero detrás de todo esto está que haya presidencia, que la hay, pero al precio de una amnistía. Y la amnistía depende de un tío que está condenado, es prófugo de la justicia, y que es imputado por el juez García Castellón como jefe de una organización terrorista, que fue la que quemó Barcelona en unos días terroríficos, ardió la ciudad, llamada Tsunami Democrático. Pues como la Alemania Democrática, o sea, que era la comunista, el terror. El tsunami era terrorismo urbano sin más. Y el jefe era Puigdemont. Y recordarán ustedes que hace muy poco una reunión de fiscales del Supremo, de manera aplastante, fue 13 contra 2 o algo así, 11 contra 2, 11 contra 3, pero aplastante, dijo, por supuesto, que el juez García Castellón tenía que seguir, porque había indicios sobrados de que el jefe de esa rebelión urbana, de esa revolución violenta, esa toma del aeropuerto del Prat por 4.000 personas, que se dice pronto, coordinada, y ahí está Putin de por medio, ayudando, se les interviene, hay una foto de uno de ellos con un Kalashnikov, ahí se les interviene una bomba de termita para volar cualquier gran edificio. Hay grabaciones donde dicen que hace falta un hipercor, y como la masacre de ETA que mató a 17 en Barcelona. Es decir, que la voluntad terrorista y el ejercicio de la violencia, más los policías, muchos heridos, los que se han quedado en silla de ruedas, y fue una violencia terrorífica, buscaban muertos, y, bueno, murió al final un ciudadano francés, que quiso llegar al avión, y le dio un infarto y murió. Él no tenía por qué no haber llegado al avión. Bueno, y sale la teniente fiscal, que es como la Dolores Delgado, de Alvarone, don Alvarone, y este hombre que han puesto de fiscal general, habrá hecho creer, como le hemos visto hasta, ¿cómo decir? Yolandear a la propia Yolanda, le coge la cabeza, así como para besuquearla, esas cosas que hace Yolanda, que es una llave, digamos la llave erótica, primero, ¡pah!, te agarra la mano. Si eres hombre, si eres mujer, ni caso. Pero si eres hombre, primero, ¡pah!, te agarra la cabeza. Luego te inmoviliza, y después pasa a besuquearte. Bueno, pues este lo hace con la propia Yolanda, en una foto que hemos publicado, al lado de Pumpido, que sonríe complacido. Ese es el golpe. Ese es el golpe. Pero claro, Alvarone tiene que controlar la fiscalía. ¿Y con quién se ha topado? Con la Fiscalía del Supremo, es decir, los que no son fiscales políticos, sino los fiscales de carrera. El Supremo es la élite fiscal y la élite de los jueces de España. Jueces de verdad, cosa que no es el constitucional, fiscales de verdad y no puestos por el gobierno de turno. Y ayer, en una decisión que sorprende por lo unánime, mira que he criticado ya Marchena y sus unánimes, por la sentencia. Ayer la volvieron a sacar, luego los malhechores. Pero claro, es que don Alvarone no le sirve. Es que Dolores Delgado, en su día, hizo su faena, asquerosa, ilegal, lo que quiera. Pero la hizo. Pero es que Alvarone, desde que lo han puesto, cada vez que apuesta en una dirección, se pega el trompazo contra una pared. Y esto sucedió ayer. Los jueces del Tribunal Supremo han decidido por unanimidad imputar a Carlas Puigdemont por terrorismo en la causa del tsunami democrático, al considerar que es el líder absoluto del grupo organizado. Con su decisión, los magistrados apuntan a la tesis de García Castellón y desestiman las consideraciones de la número 2 del fiscal general. El fugado se ha burlado de la decisión de los jueces en las redes sociales. Lo hacía también desde Cataluña el presidente de la Generalidad, Pere Aragonés. Le escuchamos junto a Rius de Junts. Confundir el ejercicio del derecho de manifestación con terrorismo confirma lo que ya hemos manifestado en muchas ocasiones. Existe una falta de calidad democrática en la Judicatura Española. La Judicatura Española. Sí, 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 sí. Y vosotros sois unos mataos. ¿Dónde estaba la autorización para el derecho de manifestación tomando el Prat? ¿Qué juez autorizó a la toma del aeropuerto del Prat? Es una banda de payasos. Dicen, van con el rintintín que dicen los castizos. Lo que les suena. Y repiten siempre la misma gansada. Vamos a ver que la policía actúa por orden del juez. Que en la plaza de Urquinaona no queda un adoquín. Que es un milagro que no mataréis a gente vosotros. Porque aunque lo organiza Puigdemont la izquierda participa. Igual que la República la proclama Puigdemont pero empujada por Jonqueras. O sea, a ver, aquí no se salva a nadie. Bueno, y sin embargo a pesar de la evidencia de que el Tribunal Supremo va a entrar en un conflicto con el Constitucional inevitablemente porque cuando le llegue la ley de amnistía si Puigdemont aparece por las ramblas o se va a plantear el Supremo no va a aplicar la ley de amnistía. Va a apelar al Tribunal Superior de Justicia Europeo al Tejue. Y el Tribunal de Justicia Europeo va a decir que esa amnistía no hay por dónde cogerla porque es terrorismo y está encausado por terrorismo. Hombre, si viene a entregarse al juez, sí. Pero de ahí va a la cárcel. Si Puigdemont entra hoy en las ramblas el primer ataque de valor de su vida no lo hará nunca es el hombre del maletero. Pero si hoy tuviera un ataque de valor yo como Jonqueras voy a inmolarme por Cataluña. Voy y se me presenta a la arena o al que le toque. Va a la cárcel y no sale porque está causado por terrorismo y mientras esa que es una condena grave mientras ese juicio no tenga lugar peligro de fuga que ya se ha fugado una vez. Y esto, claro, corta todo el plan de Sánchez. ¿Va a seguir negociando? Va a seguir negociando. A pesar de la imputación de Puigdemont el gobierno y Junts siguen negociando la ley de amnistía. El plazo para que sea votada en el Congreso finaliza el próximo 7 de marzo. Tanto los separatistas como el PSOE confían en alcanzar un acuerdo antes incluso antes de que finalice la semana. La vicepresidenta María Jesús Montero es optimista. La escuchamos junto al eurodiputado popular Javier Cercalejos. Si hay que haya prórroga a partir del día 7 más allá del día 7 de que se mantengan las negociaciones. Yo espero que haya acuerdo previamente. Nadie cree que la amnistía vaya a ser el gran paso del reencuentro la amnistía es una contrapartida para formar gobierno. Vean que eran tristes los del gabinete de Aznar. Bueno, lo único que no era triste es el que se casó con su hija. Además, se ha hecho fortuna. Está muy gracioso. Yo lo conocí un día a Mancloa no sé por qué me llamaba Aznar cuando me hablé con él ya después de la boda de Les Coreas y lo que dije ya nunca más hasta el final. y veo que está en la puerta de entrada con un niño y hay un señor mayor el portero que está jugando a los marcianitos. Y este al año se había casado con la hija de Aznar. no hay gente que tiene que tiene ese don que tiene ese don o ha seguido haciendo dinero etcétera. Pero bueno pues Javier Zarzalejo sea como el serio mejor que el hermano desde luego pero en fin tiene un aspecto de sacerdote exclaustrado es como la bate marchena o sea esa cosa así un poco consumida. Bueno pero vamos ahora a televisión espantosa. Reconozco que la única vez que Rosa María Mateo sin leer un pronter ha dicho la verdad es cuando dijo porque televisión espantosa le salió del alma. Bueno Elena Sánchez que es la que ahora dirige la televisión pública que pagamos con nuestro dinero debo decir que TV3 nos sale todavía más cara que televisión española y es más lesiva. pero allá es que se ven fenómenos ya paranormales. O sea después de que Ábalos se explicara que la mordida era sobre las comisiones legales las mordidas ilegales que es que lo explicó Ábalos en aquella puesta en escena en fin ese monólogo del club de la tragedia. Bueno va hincha un rondo que es como el cuartel pero malo y va y dice que las comisiones son beneficios o sea esta pobre mujer bueno pobre mujer sea la rica seguramente modelo de periodistas bueno es que no sabe hacer algo con un canuto ¿cómo que beneficios? ¿pero cómo que beneficios? pues tú sabes lo que son beneficios a una empresa ¿qué vas a ver? ¿pero qué vas a ver? pero ahí están y ayer otro espectáculo a cuenta de algo más folclórico para mí que otra cosa. La presidenta de RTVE ha comparecido este jueves en la comisión de control de la corporación por los continuos escándalos y la falta de imparcialidad en sus informativos este jueves la presentadora Silvia Inchaurrondo defendía al gobierno por la trama coldo alegando que no se trataba de comisiones ilegales sino de beneficios la responsable del ente público también quiso defender la canción zorra ante las numerosas críticas escuchamos al diputado del PP Jaime de los Santos pretenden hacer pasar la canción zorra como un himno que empodera a las mujeres entonces sí mi partido mi grupo yo mismo en tanto y cuanto feministas de verdad de los que descendemos a esa mitad del mundo que decía Clara campo amor ponemos pie en pared y como la ya dimisionada defensora de igualdad de radio y televisión española le recordamos a estos que se ríen que la palabra que más aparece en las sentencias por violencia machista es zorra mira ahí ha estado bien este Jaime de los Santos está exactamente pero esto es un asunto menor para mí para mí menor o sea es que bueno es verdad que es que yo he vivido la época en que había libertad en España cuando se oía en la radio ayatola no me toques la pirola que eran grupos gallegos además generalmente los más rompedores no sé por qué bueno el himno era menos mal que nos queda Portugal que tal y como va España no deja de ser también una predicción de futuro y Almodóvar antes de convertirse en un estafador porque dijo aparte de evadir impuestos en Panamá y se iba dando clase y dice devolvemos con creces al Estado lo que nos da pero vamos a ver si toda la taquilla española es menos de la mitad de las subvenciones que ha recibido el cine español y ha pagado el IVA eso es espésima este risa pero cuando estaba todavía cuando aparecía algo que a mí me encantaban gran ganga gran ganga yo soy de Teherán en una película había gran libertad ustedes se imaginan ahora a esta patulea de los Goya criticando el machismo islámico vamos no la religión del amor bueno Marlaska que es uno de los ministros que en buena lógica tendría que haber caído salvo que salvo que aparte de que su móvil lo tenga la morería él tenga también el móvil de Sánchez pero yo ya Marlaska vamos me creo cualquier cosa y ayer fue reprobado en algo que yo creo que esto lo hace Pablo Iglesias para que sirva de aviso si Pablo Iglesias tuviera valor de verdad hacía caer a Sánchez y además lo explicaba e incluso colocaba a su señora de eurodiputada que ahora no sale en las encuestas con lo cual se van a quedar a ver quién paga con la pagar y ese tren de vida pero pero es que ayer con la abstención de Podemos adiós Marlaska reprobado ya no sé las veces que ha sido reprobado Marlaska Fernando Grande Marlaska ha sido reprobado en el Congreso por la escasez de medios contra el narcotráfico en Cádiz y la responsabilidad política en el asesinato de los guardias civiles en Barbate ha salido adelante con la abstención de Junts Podemos y también de Coalición Canaria mientras la viuda de uno de los agentes asesinados ha denunciado el destrozo de la luna de su coche en Sariguren, Navarra donde reside la familia escuchamos a Inmaculada Fuentes portavoz de la asociación Nuestro Corazón por Bandera nacida para denunciar precisamente condiciones que llevaron a sucesos como el de Barbate la desesperación le hizo dar un primer paso un primer paso y decir tenemos que hacer algo manifestarnos hacer ver que esto ya no puede volver a ocurrir no queremos ni un muerto más queremos que vuelvan a casa después de su trabajo Bien esto es un problema de fondo o estás con el narco o estás con la Guardia Civil ¿con quién está Marrastra? Evidentemente al que ha favorecido es al narco ¿de dónde viene el narco? la mayor parte de Marruecos ¿qué es lo que ha hecho Marlaska? disolver la unidad de coordinación o consul se llamaba que es un nombre malísimo pero bueno pero actuaba y funcionaba extraordinariamente oye es que le roban el móvil el uno entrega al Sahara el otro entrega la lucha contra el narcotráfico y Begoña no sé lo que entregará pero fue la primera que le robaron el móvil en una reunión con empresarios de Marruecos que según Marichus es parte de su trabajo ¿y cuál es la otra parte? ya por curiosidad aparte de intentar ocupar el lugar de Leticia ¿cómo que parte de su trabajo? ¿dónde está? desde que Corina dijo que ella era asesora del gobierno español cosa imposible sin concurso y lo dijo en el New York Times que ella era asesora del gobierno de España Corina no veía yo un descaro como el que estamos viviendo y ayer Putin como saben ustedes hasta Mónica von der Pony ha caído en la duda de que claro lo mismo si gana la guerra de Ucrania entonces Putin se come Polonia y claro ya estamos en la frontera ¿a qué? ¿no sabías dónde caía Polonia? ¿no sabías dónde caía Polonia? bueno pues ayer Putin que es un matón y que lo único que demuestra es la incapacidad para el magnicidio de la CIA porque en otro tiempo al menos lo habrían intentado yo creo que este no tiene ni como no lo tiene ya tantas mujeres últimamente lo mismo alguna lo envenena y luego la CIA se cuelga la medalla pero como no sea algo interno pero ayer amenaza con armas nucleares hombre la ventaja de las armas nucleares es que la primera caería en Moscú es decir porque nuclearmente Estados Unidos es superior a Rusia muy superior pero él amenaza y naturalmente de los por ejemplo Tosk que es el nuevo primer ministro de Polonia lógicamente se alarma ¿cómo no te vas a alarmar? pero que Polonia se la repartieron Hitler y Stalin ahí está la matanza de Katín 14.000 oficiales la élite del ejército polaco asesinados en el bosque de Katín y dijeron que habían sido los nazis mentira habían sido los comunistas lo reconoció Gorbachev 40 años después en fin ayer volvió a amenazar si Vladimir Putin amenaza a Occidente con una guerra nuclear si tal y como propuso Macron esta semana envían tropas a Ucrania las advertencias llegan 15 días antes de las elecciones de las que saldrá vencedor y han llevado al primer ministro polaco Donald Tusk a incidir en la necesidad de aumentar la producción de armamento en Europa hoy en Moscú se va a oficiar el entierro del opositor asesinado por el régimen Alexei Navalny han empezado a hablar sobre la posibilidad de enviar a Ucrania contingentes militares de la OTAN pero recordamos la suerte de aquellos que en su momento enviaron tropas al territorio de nuestro país pero ahora las consecuencias para los posibles intervencionistas serán mucho más trágicas lo primero es que hay que reforzar la OTAN y hay que pagar la OTAN es que Europa no paga la OTAN la pagan los norteamericanos y está protegiendo Europa desde el año 45 es que hay que pagarlo o sea no puede ser que estemos pagando la ecotasa de las narices y arruinándonos en la transición ecológica mientras Europa no tiene defensa con un tío un genocida que solo soldados en Ucrania han matado a 31.000 reconocidos más torturados violados violadas asesinados niños muertos de hambre etc algunos aquí en España en Madrid en la fundación han recuperado a niños que habían perdido el habla por los bombardeos y los han recuperado pero cuantos no tienen recuperación posible este es Putin la defensa no hay que producir armas como dice Task no hay que pagarlas porque producir producimos muchas armas España produce muchas armas las venden en el Golfo todas o en Marruecos que tiene ya mejor dejadito que el nuestro con nuestras armas y la verdad que las cobramos pero Alemania Alemania vende más armas que nadie lo que tiene que hacer es pagarlas en fin vamos a la prensa económica con CaixaBank es la mañana de Federico con Federico Jiménez los Santos Luis Fernando Quintero muy buenos días que tal Federico buenos días después de Air Europa Air Prisa si 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 Air Gurlian o sea el diario golpista de la mañana y la cadena golpista de a todas horas la ser ahora resulta que van a salvarla porque está quebrada hace no sé cuántos años si no la situación financiera de Prisa es absolutamente límite lleva siéndolo muchos años como para mantenerse en esa situación cuando hicieron una una recompra de acciones de esas esas operaciones brillantes que salen mal debe cerca de 800 millones en libros vale en bolsa apenas un poco más de 200 millones pensemos cómo es la la situación el PER que es el el precio de la acción por el beneficio de la compañía está en negativo desde hace mucho tiempo es decir la compañía está en una situación límite va a salvar el gobierno a Prisa cómo lo puede hacer bueno pues la verdad que ese instrumento que ha creado ahora mismo el gobierno que se anunció esta misma semana esa cepi tecnológica esa sociedad que es más bien ese gang para hacerse con la economía española es que además tú fíjate el patrimonio de la cepi son 2.000 millones tiene para invertir unos 200 y crean otra cepi paralela que alimentada o dopada por los fondos europeos se va hasta los 20.000 millones en poder de inversión y esto lo anuncia Coldo Escrivá porque para mí ya todos son Coldos entonces Coldo Escrivá lo anuncia ¿te acuerdas cuando en la AIREF iba de liberal y que había que respetar y que hubiera cuidado con el déficit ahora ahora ha desorejado ahora es un aldama más o sea que va a ser el aldama y estará Begoña también de intermediaria porque aquí ya pero vamos a ver pero como que una empresa porque pierda dinero vas a salvarla con dinero de todos pues que quiebre o sea tiene que cerrar un autónomo de lo único que se puede valer para sacar adelante la familia y en cambio a las grandes empresas por contacto político la salvan con dinero de todos bueno no olvidemos que en pandemia precisamente obligaron a cerrar y a quebrar a muchas compañías porque no les dejaban abrir la prisión bueno la gran compañía separatista Expansión por fin da una noticia fetén porque hubo un gran problema con Grifols bueno para la fundamental es que es una compañía separatista que se dedicaba a la propaganda separatista y tal y hubo un informe si hubo un informe de una en realidad de un fondo que apuesta a la baja diciendo que Grifols no valía nada la acción de Grifols valía cero y se provocó se provocó una gran tal la Grifols ordenó lo que tenía que ordenar es verdad que la compañía estaba recuperándose en bolsa pero ayer presentaba resultados no auditados y este pequeño detalle es el que ha hecho que la compañía se vuelva a hundir en bolsa cosechando una caída todavía mayor que la que cosechó cuando publicó el informe Gotam City todos los periódicos lo llevan Grifols presenta cuentas sin auditar y se hunde en bolsa dice Expansión Grifols cae un 35% en bolsa al no generar caja para pagar su deuda la empresa empresa bandera del procés sí señor es el gran pecado de Grifols cuánto me alegro cada vez que veo que un inversor español en un puticlub o un hotel de estos de por horas en Cuba se arruina me produce una gran satisfacción a la nada comparable a lo de Ábalos llamando estafador Armengol bueno bueno esto hay que reconocer el espectáculo está garantizado ha tenido su sí vamos a hacer una pausa vamos a las noticias de cercanía el alcalde el alcalde de Madrid que se casa y que ve lo de Begoña ayer sale diciendo ahora sí que podemos hablar de caso Sánchez y es verdad vamos a hacer